¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos a toda la información deportiva. Los amantes del ciclismo y la naturaleza vivieron por estos días su mejor experiencia gracias al ciclopaseo Ruta del Café, desarrollado este fin de semana pasado. En el marco de la primera semana internacional de cafés especiales, el Instituto Municipal Deportes de San Gil organizó un ciclopaseo por las zonas proyectores del grano en la provincia de Guarantá. Recorrer las breñas de la región impulsando el caballito de acero en medio de sembradíos del producto insignia de exportación colombiano se convirtió en una actividad sabatina que disfrutaron los cerca de 300 participantes. Tras la salida del Parque de la Libertad de la Perla del Fonse, los deportistas avanzaron camino al Valle de San José y en la altura del kilómetro 8 tomaron un desvío que los conduciría hasta la finca La Laguna, una de las más reconocidas en el departamento de Santander por su tradición cafetera. Previamente, el niño multicolor hizo un descanso para disfrutar de una limonada, pues el objetivo era terminarse en la fujia. Después de impregnarse el olor de las plantas en plena producción, los expedicionarios emprendieron una subida que obligó a más de uno a bajarse la bicicleta. Superado el ascenso, se descolgaron los pedalizas a Salaberea, Santa Rita y el barrio José Antonio Galán, para posteriormente arribar al punto de meta establecido en el Centro Comercial El Puente. También hubo una buena participación y estuvo muy bien organizado con hidratación, con aquí la llegada al Centro Comercial y los felicito a todos y muchas gracias por esa participación. La verdad, una experiencia muy bonita, agradecer mucho a la alcaldía por la integración que está haciendo al ciclismo como tal. Ya vemos que se vincula más gente, ya son salidas más masivas. Sin duda alguna fue un recorreo muy bonito, unos paisajes muy hermosos. El apoyo brindado por la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Café Loma Verde, Acuazán y Panelera Loma Dulce, coadyuvó decididamente el éxito de la programación deportiva. Del ciclismo pasamos a hablar del canotaje porque se realizó el decimoquinto campeonato de esta disciplina en la Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja. Ha sido una gran experiencia, un campeonato que se logró desarrollar con todas las posibilidades técnicas, tenemos un escenario maravilloso. El gran campeón fue la Liga de Antioquia, seguido por Boyacá y en el tercer puesto Bogotá. Una vez más ratificando que Barranca Bermeja tiene que aportar mayor calidad y mayor cantidad de deportistas a los próximos Juegos Nacionales en el 2019. Santander ocupó el cuarto lugar con siete medallas de oro, doce de plata y once de bronce. Para destacar, la actuación de Rosmira Ortega y Dani Palencia, quienes lograron tres oros cada uno. Sacrificio muy grande que la otra hicimos desde principio de año, entrenando muy duro para esto, para dar una buena competencia. Durar la de los 500 que fue la más dura que me dio y pues no disfrutar de la felicidad. Santander y en especial Barranca Bermeja se ratifican como la mejor pista del país y una de las mejores del continente. Culminamos de esta manera nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento con más de talento San Gil Plaza. Feliz noche y donde llante nos veo mañana.